En la isla de los hueones, eran puros hueones. ¡Claro! Todos eran hueones. Huevo lento. Huevo, nacía hueón, al tiro. Entonces, puta, tenía el papá que era más hueón que los tres chanchitos, la mamá era hueona. Todos eran hueones, en la isla de los hueones, no había nadie que no fuera hueón. Este cabrón chico empieza a crecer como los hueones. Y miraba, miraba hueón que todos eran hueones. Y el saludo era nítido, claro y espontáneo. No, hola hueón, hola hueón. ¿Cómo estáis muy bien? Todos eran hueones y hoy no se necesitaban nombres, apellidos, nada. Estos eran hueones. Y este hueón se paseaba por la calle hueones, para allá, para acá. Bueno, entre medio se ponía a tomar sombras debajo de los tordos para hueones. Y el que quería tomar hueón, puta, una bebida, pedía dame una bebida para hueones. Y entonces claro, hueón y todo, todo era hueón. Pero hueones. Entonces este hueón empieza... Dime algo, si me quieres decir algo, ¿no? Es que me lo estás encontrando a reír. No me distaica el profesor. Este es de la isla, de los hueones. Este es de la isla, de los vandalos de la isla. Está saludando. Se me puso un hueón a tiro. Entonces, puta, este hueón, pensaba él, se miraba en un espejo que tenía en la casa para hueones. Y decía, puta, puta que soy hueón. El hueón decía, pero en realidad si todos son hueones, yo paso un poco inadvertido. O no. O yo soy un hueón importante. Porque una cosa es que el hueón decía, los otros son un hueón aispado. Un hueón tarado, ¿no? Un hueón, un hueón simpático, un hueón agradable. Empezó a ver que había categoría de hueones. Pero dijo, yo lo penca que me estoy dando cuenta que yo soy un hueón hueón. Y hueón, hueón, papás cagala que me digan hueón, no sea hueón hueón a hueón a hueón. Entonces ya estaba muy preocupado. Yo no quiero ser más hueón. Pero lo mandaba a comprar el papá, que era más hueón que la crezca. Y el hueón estaba a comprar en las tiendas los hueones. Y le daban pura hueá para hueón. Entonces él decía, pero ¿por qué hueón? ¿Seré hueón? Y se preguntaba todo el día. ¿Y esto puede ser eterno el análisis de hueón para allá, hueón para acá? ¿Pero era psicólogo de hueones también? Fue el psicólogo, fue el psicólogo. Y el psicólogo era hueón también. Y se le dice, ¿qué te conformes si ser hueón es bueno? Estás viviendo en un lugar donde hay puro hueón, así que no tenés ningún problema. No, pero yo quiero dejar de ser hueón, ¿viste? Esa es ansiedad. ¿Ansiedad de hueones? Claro. No tengo un gay soberbio como puro hueón. Es una hueón, es una hueón. Entonces, bueno, a la larga... No había caso, para donde pedía auxilio eran puros hueones. Al que lo aconsejaba era más hueón que él. Entonces ya no quería ser más hueón. Ya sé ese hueón. Tengo que buscar cómo salir del hueón. Y fui a una ferretería, hueón, y compré unos prismáticos para hueones. ¿Ya? Y esto le va a cambiar la vida, hueón. El prismático, decís, maybe en hueones. Pero como uno va allá. Y el hueón agarra unos primarios, los más grandes, hueón. Y se va para la playa, para hueones, a caminar como los hueones. Pero haciéndose el hueón. Porque él no quería que los hueones lo cacharan, que él como hueón iba a hacer más hueón. Y entonces los hueones lo iban a cachar y decir, ¿qué está haciendo ese hueón? Entendí, y con prismáticos hueones. Entonces el hueón decía, ni cagando que me iban a cachar, que yo como hueón, con prismáticos hueones. Mirando para otro lado. Donde no hay hueones, me caché un hueón, decís. Ni cagando. Así que se escondió, echaba unas rocas para hueones que hayan. Donde antiguamente se tomaba el sol para hueones ahí. Y el hueón se pone con los prismáticos y empieza el hueón así. Empieza el hueón a fijar. Y le hacía el hueón. Hueón, po, hueón. No sé, harina, hueás, si es isla, pa, hueón. Y de repente veo otra isla, po, hueón. Conches, no. ¿Qué dice ahí, hueón? Conches, conches, su padre, dice. Y la de los conches, oh, el hueón descubre la isla. Otra isla al frente, que era la isla de los conches, su madre. Bueno, se la tengo que decir a mí, un hueón. Imagínate la posibilidad que tengo mí a dejar de ser hueón y pasar a ser un conches, su madre. ¿Cómo hueón me voy para allá donde los conches, su madre? Me voy a tener que hacer una balsa para hueones, pero vea, camufla para conches, su madre. Me van a agachar estos hueón y empiezan, pasan un tiempo, un buen año. El hueón comprando material para hueón, haciéndose una balsa de hueones, madera para hueón, esclado, cuantos aguató de hueón. Y gastando plata como hueón, po. Pero el riesgo es lo que significaba, hueón, cambiar de hueón a conches, su madre. Pero lo tenía aquí. Ahí puede estar diez minutos más. Y voy a ir contando por parte. Compadre, en la noche es luna llena para hueones, hueón. Bien iluminado para todos los hueones que están en la playa. Espero que todos se recogieran a sus casas, hueones. Y el hueón empuja la balsa, mierda. Y se va como un hueón remando, hueón. Y remada y remada como hueones para llegar a la dirección de la isla de los conches sumares. Puta, el día en la mañana llega el hueón mojado como un hueón a la isla de los conches sumares. Y se siente, toca, toca isla de conches sumares, hueón. Traí, puta, la isla de los conches sumares. Y yo, hueón, por la mierda. Lo primero que tengo así de comprar ropa de conches sumares para pasar como conches sumares. No me vayan a ubicar que soy hueón, po. Puta, hijo, en el momento que me enganche que soy hueón me van a echar cagando. Pero yo tengo que pasar de conches sumares. Empieza a fijarse cómo se vestían los conches sumares. Puta, empieza, hueón, y no encuentra ropa de un conches sumares que se estaba bañando, hueón. Un conches sumares que se estaba bañando, hueón. Se agarró la ropa del conches sumares y quemó la ropa de hueón. Y salió como conches sumares de la playa mirando para todos lados. Y cachaba que lo miraron un poco así. Pero él se sintió satisfecho cuando alguien lo saludó. Y le dijo, hola, conches sumares. Bien, bien, bien. Pasé, pasé de conches sumares. Pasé piola. Ya, pasé piola. No, me cacharon que era hueón, hueón. Oye, hueón que estaba contenta sabiendo que él no era conches sumares. Y que sabía que era un hueón. Pero pasar de conches sumares era un puto, un paso muy bueno. Y empieza a meterse en la isla de los conches sumares, a conocer a todos estos conches sumares. Y encuentra que los conches sumares eran simpáticos, po, no como los hueones, po. Y dice, puta, puta que perdí parte mía como hueón. Yo prefiero ser conches sumares. Puta, y empieza a comprar hueás para conches sumares. Empieza a construir una pequeña cabaña de conches sumares que eran mucho mejores que la de los hueones. Por razones obvias. Y el hueón todos los días se concentraba. Deje de ser el hueón, deje de ser el hueón. Hoy día es el conches sumares. Soy un hueón conches sumares. Tengo que ser un conches sumares. Puta, y un día lo invitan a una fiesta de los conches sumares. Hijo aquí. Y yo, Flor, se compraste un esmoque en el hueón de conches sumares, po, po. Se veía, pero, puta, viene el conches sumares, pero él sabía internamente que era el hueón. Entonces su preocupación era esa, que no le fuera a florar el hueón, que no le fuera a florar el hueón. Y va a la fiesta y conoce a una mina conches sumares, po. Pero era, oye, conches sumares, hueón, hueón. Y la empieza a mirar como conches sumares, hueón. Y le hacía gesta, así bien conches sumares, y la hueona le contaba. Esta conches sumares, hueón, la tengo, la tengo. Ah, la chucha, que ojalá que no me vaya a agachar, hueón, que soy un hueón, si no me va a llegar a la conches sumares. Y empiezan a pololear. Ese día, hueón. Y empiezan a pololear un par de conches sumares, y jugan a la disputa, jugan feliz como conches sumares. Salía a pasear con ella, beso, apasionado, como conches sumares. No como hueón, claro. Ese hueón, él ya tenía prácticamente olvidada esta cosa del hueón. Ya, ya, ya asumía el rol de conches sumares. El chiste, hueón, durar 20 minutos más. Entonces, puta, y él ya conoció el suero, conches sumares, un viejo conches sumares, pero... Y así, hueón, un día se daba un motel para conches sumares. Y le dio, pero hasta la conches sumares. Madre, le dio, pero toda la noche, como la conches sumares. Uy, y la conches sumares, era rica, hueón. Oye, hueón, feliz, hueón. Feliz, hueón, puta, la va a dejar a los odios a la casa, hueón, puta. El viejo contento que le devolvía a su hija y toda la conches sumares. Es rica, hueón, hueón. Hay 10 minutos más de ese tiempo. Al final, puta, ya... Ah, hueón, empieza, hueón, a tocarle la guatita a la conches sumares. Y empieza a ver que la guatita está... Oh, de embarazada a la conches sumares. Con, yo, hueón, ahí dice la palabra, conches sumares. Ahora no me voy a llamas, hueón. Esta conches sumares está embarazada, hueón. Y de un hueón. Voy a llamas, voy a sumir, dijo. Y se tuvo que casar como los conches sumares. Y ahí viene el dice. Porque en esa isla nació el primer hueón conches sumares. ¡Vale!